En relación a los hechos suscitados la noche de este viernes en Totolapan, informamos lo siguiente. Un grupo vinculado a la organización Antorcha Campesina, con presencia de gente proveniente del Estado de México, de manera específica de los municipios de Ixtapaluca, Chimalhuacán y Texcoco, impidió el inicio de la construcción del mercado con violencia. A las 6.40 de la tarde, personas que llevaban consigo palos, machetes y bombas Molotov agredieron a la Policía Morelos, que resguardaba, a petición de la ciudadana presidenta de Totolapan, María de Jesús Vital Díaz, el terreno donde se construiría el mercado. Aventaron petardos e incendiaron cinco locales del mercado, así como dos máquinas retroexcavadoras propiedad de la empresa constructora. También dañaron dos unidades de la Policía Morelos y el Palacio Municipal. La situación quedó controlada aproximadamente a la medianoche. Consecuencia de estas agresiones, se tiene el registro de 13 lesionados de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, entre ellos una mujer golpeada en la cabeza con una roca. Además, hay un lesionado del grupo agresor por el manejo de un petardo, así como cuatro detenidos por resistencia particulares y daños, cuyos nombres son Celso N., de 31 años, Rodrigo N., de 22 años, Yuselt N., de 26 años y Guillermo N., de 27 años, este último vecino del Estado de Puebla. Por estas agresiones, hacemos directamente responsables a los líderes de Antorcha Campesina y, de manera específica, a la señora Soledad Solís Córdoba, dirigente estatal de Antorcha Campesina, así como a Indalesio Mejía, líder regional de la agrupación en el Estado de México y Jaime Pérez Bernardino, líder de Antorcha Campesina en Totolapan. El proyecto para la construcción del mercado no es una imposición, pues cuenta con el respaldo del pueblo e incluye la combinación de recursos municipales, estatales y federales. El gobierno del Estado reprueba la violencia y no permitirá que nadie, bajo el amparo de liderazgos o de cargos públicos, rompa el orden social y jurídico. En una sociedad de derechos, la mayoría y minorías son escuchadas, pero en ningún caso se debe tolerar que se violente el Estado de Derecho.